Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, llegamos al jueves de pasta, yo soy el Chef Guayo y hoy vamos a hacer una pasta corta con crema y jamón, pero le vamos a hacer un toque especial para acompañarlo. Omar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Chef, muy buenas tardes, gracias a Dios, estoy bien, ¿vos qué tal? También todo tranquilo, todo tranquilo, ya sabes, ya vamos como que agarrando la orquesta con el tema del tráfico, ya empezó otra vez a subir un poquito el tema, todavía no han empezado los colegios. No, todavía no, pero la otra semana prepárate porque posiblemente sea un dolor de cabeza. Pero bueno, no pasa nada, ponemos un buen playlist, ponemos la radio, ponemos un podcast y ahí nos vamos entreteniendo en el tráfico. Pero bueno, ¿qué te parece? Sí, lees ingredientes, así puedo empezar a cocinar esta pasta, pasta corta, en el caso de hoy vamos a usar pasta pluma, así que a leer ingredientes. Claro que sí, para hoy jueves tenemos una pasta corta con crema y los ingredientes son un paquete de pasta corta, cuatro rodajas de jamón virginia, mantequilla, cinco cucharadas de crema, media cebolla blanca, queso parmesano, tres hojas de albahaca, un diente de ajo, cinco semillas de marañón, aceite de oliva, sal y pimienta. Bueno, pues vean, vamos a empezar por lo que cruje, la crema y el marañón, el queso parmesano pueden esperar. Así que vean pues, vamos con la cebollita. Qué ricas las semillas de marañón, ¿verdad chef? ¡Uf! Deliciosas, deliciosas, deliciosas. Y súper saludables también, aportan bastante grasa de la buena, ¿verdad? Sí, grasa de la buena, exacto. Cabal para los hipertensos, que hablabas ahí. Sí, sí, sí. Cabal, cabal, cabal. Un puñado de frutos secos es espectacular para… Entonces, vean pues, vamos a poner acá un poquito de aceite de oliva, ¿sí? Vamos a ponerlo a fuego medio, vamos a colocar la cebollita y aquí podemos hacer algo, ¿sí? ¿Cómo les gusta la cebolla para este caso? Si lo quieren solo traslúcido, lo pueden dejar traslúcido, si lo quieren dorar, lo podemos dorar también, que se caramelice un poquito. Entonces, como quiero que se caramelice un poquito, le vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a poner ya la pasta. Y vamos con el jamoncito. Bueno, en este caso estoy usando un jamón pastel ahumado, ustedes pueden usar el jamón que tengan a mano, no pasa absolutamente nada. Todo lo que es ahumado siempre da más sabor, ¿verdad? Ah, sí, siempre va a dar ese toquecito. Esto lo vamos a poner hasta que la cebollita esté un poquito doradita, ¿ok? ¿Ok? Entonces. Vean lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cortar el ajo por mitad, le vamos a sacar el germen, ¿sí? Esto le va a quitar un poco de intensidad, ¿sí? Quitarle el centro evita entonces la intensidad, ¿sí? La intensidad, sí. Vas a tener sabor a ajo, ¿sí? Pero ya no tan intenso. Yo sabía que también te evitaba que… Las agruras. Las agruras también, ¿sí? También, también ayuda un poco a eso. Entonces, vean, vamos a hacer una pastita del ajo. Eso lo vamos a colocar acá, vean. Vamos a triturar un poquito acá. Fácil de triturar el marañón. Vamos a procurar picarlo lo más que se pueda, ¿ok? Vean cómo va ahí la pasta, va perfecto. Igual las cebollitas, o la estoy volando ahí sí que lente para que no… Para que no se me pase, pero ahí ya está traslúcida, ¿sí? Quiero que se caramelice un poquito. ¿Sabes, Chef, que hablando de las libritas que subimos en diciembre… De pronto me pareció que de la refri se desaparecía la comida así sin… de repente. Ajá. Así que puse una cámara para ver quién se comía la comida durante las noches. Ajá. Pero te voy a decir que tengo un mal ángulo cada vez que me acerco a la refri. No me gusta cómo me miro, me miro muy gordo. Te ves muy gordo. Pusiste mal la cámara. Pusiste mal, mal, mal la cámara. Entonces, vean, ya se empieza… unas cuantas cebollitas se empiezan a dorar. Entonces, ahí vamos a tener un poquito más de atención con eso. Vamos a tomar acá la albahaca, vean. Esto es súper aromático, ¿sí? Entonces, pusimos el ajo con la nuez de marañón. Ponemos aquí un poquito de albahaca. ¿Qué pasa si tengo albahaca morada en lugar de esta que trajiste, Chef? La albahaca morada es un poquito más fuerte. Lo puedes usar, pero pues sí, esta es más rica. Esta es más así como… para precisamente lo que estamos haciendo. Ah, muy bien. Vean qué rico. ¿Sabes con qué es delicioso la albahaca morada? ¿Con qué, Chef? Con limonada. Ah, ¿con limonada? Con limonada, sí. Pásame un poquito de perejil, porfa. Vean, vamos a… ¿cómo se va a complementar? Vamos a poner el tallo también. Esto le va a dar un poquito más de sabor. Y vamos a agregar un poquito, gracias, un poquito de perejil. Ahí está albahaca con ajo. Si se dan cuenta, básicamente nada más porque no lo metí a… ¿cómo se llama? A la licuadora no es un pesto, ¿verdad? Sí, es cierto, son casi los mismos ingredientes. Le falta el queso parmesano también. Sí, el parmesano falta. Le falta el queso parmesano, pero le vamos a poner aquí un poquito de… Pasa, digamos que es un pesto medio argentino porque vamos a hacer como un chimichurri. Vamos a meter un poquito de chimichurri. Vean, pues ahí va la cebollita. Ya se ve que está caramelizando. Ya se está caramelizando. Momento de incorporar. Entonces, lo más fino posible, chifonado. Chef, estamos llegando al límite del tiempo para ir al corte. Bueno, vamos al corte comercial. Yo me quedo aquí picando el perejil y cuando regresemos terminamos de armar este platillo. No se lo pierda. No se mueva. Bueno, ya estamos aquí de regreso después del corte comercial. Vean, la pasta se va cocinando, se está reduciendo el agua, no pasa absolutamente nada. Aquí le bajé el fuego. Acá agregué sal, pimienta y aceite de oliva. Y vean ahora. Mezclamos bien. Y tenemos… No sé ni cómo llamarlo, Omar. Puede ser un medio chimichurri, medio pesto. Tiene planta de chimichurri, Chef. Tiene planta de chimichurri, pero es más tirándole al lado del pesto. Pero bueno, la idea es que vamos a ponerle esto al centro de la pasta, ya cuando esté montada con la crema. Es decir, imagínate eso. Ya lo vas a mezclar después. Uy, qué rico. Aunque sin problema le agregaría ese pesto a un trozo de carne. Sí, cero bolas, decimos… Cero bolas. Vamos a ver cómo están. Llamero, conjunto de incendio. Conjunto de llamas o incendio dirían por ahí, ¿no? Bueno. Vamos a poner un toquecito de sal. Vamos a ver. Quería hacer algo, pero creo que tiene mucha agua. ¿Qué se te está cruzando por la mente, Chef? Vamos a retirarle un poquito de agua, creo que tiene mucha agua. Ahí estamos. ¿Qué se me está ocurriendo? Bueno, pues lo de siempre, Omar. Para besuras en la cocina. Excelente. Mantequilla para espesar. Exactamente. Aquí vamos a emulsionar con un poquito de mantequilla. Entonces, esta mantequilla me va a ayudar a espesar el líquido que teníamos. Eso me va a ayudar también. Pudo haber sido tocino también, ¿verdad, Chef? En lugar del jamón. Sí, pudo haber sido tocino en lugar del jamón. Un tocinito ahumado. Miren esto, qué rico está quedando. Huele delicioso y eso que no hemos terminado. ¿Cuánto tiempo queda? Tenemos todavía tres minutos y medio, Chef. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejarlo ahí. El aroma de la cebolla caramelizada es bien peculiar. Es un aroma así como que tirándole a dulce, ¿no crees, Omar? Sí, sí. Es un aroma bastante peculiar. Le da un montón de sabor a todo esto. Un poquito más de líquido de cocción. Vean cómo está el agua. Por eso me gusta a mí mucho hacer este tipo de cocciones de pasta. El agua, si la ven, es como un agua de arroz. Ahí estamos encontrando un montón de, ¿cómo se llama? Agentes espesantes que suelta la misma pasta en su cocción. Entonces, ahí ya vamos haciendo una salsita, ¿sí? ¡Qué rico! Huele y alimenta, dirían los españoles. Y se ve, Chef, y se ve. ¿Tiempo? Tenemos dos minutos todavía. Ok. Todavía aguántala. Un poquito más de... Veamos. Tienen que quedar con salsocitos. Sí, van a quedar salsocitos. Más o menos, así es como los quiero que terminen, porque le vamos a agregar crema. La crema se va a mezclar con esto. Entonces, por eso le he estado incorporando poco a poco agua, para no quedarme sin tanto líquido. Vamos a ver cómo está el centro, miren. Todavía me hace falta un poquito ahí de salsa, así que... O sea, no tenía más agua, ¿ya viste? Sí, al final le regresaste el agua. Al final quedó todo perfecto. Entonces, vean. Todo está fríamente calculado. Exactamente. Solo así ya está. Solo así me la paso, chef. Uf, uf, uf y recontra uf. Bueno, apagamos fuego. Incorporamos la crema. ¡Ay, ay, ay, chef! Comerá, pero... Buenísimo esa pasta. Espere, señor. Más queso, más queso. Un poquito. No, espérese, espérese. Ya sabes que soy quesero. Tranquilo, tranquilo. Espérate, ahorita viene algo bueno que te va a gustar después de esto. No sé si ya leíste las recetas. Uy, uy, uy. No había visto, chef. Me vas a hacer la tarde. Ya ves. Colocamos todo por ahí, bien. Venga, por acá. No se salga, señor. Oh, sí. Ahí está el quesito. Ah, la granja. Eso está, pero... De campeonato. Ahí está, a ver. Y ahora, lo único que falta cuando ustedes vayan a comer es que mezclen todo eso. Así permiten que la albahaca, el perejil, todo se mezcle con la crema y el jamón y la cebollita. Y van a tener un plato de veras, un hijo de goma de campeonato para sorprender a todos sus seres queridos. ¿Cómo lo ves? Ah, chef. Estoy salivando acá adentro. Bueno, vamos al corte comercial, así venís rapidito o entre el corte a probarlo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Ya regresamos. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso después de este corte comercial. Y ahora, a hacer unos derretidos con doble queso y para hacer ahí, para llevarnos las de saludables, unos crudiches. Así que, Oma, a leer ingredientes. Muy bien, chef. Para hacer esta receta, necesitamos los siguientes ingredientes. Cuatro rodajas de pan sándwich. Mantequilla. Cuatro rodajas de queso amarillo. Media taza de queso mozzarella. Media zanahoria. Tres ramas de apio. Un pepino. Un limón. Sal. Pimienta. Y aceite de oliva. Bueno, pues vean. Súper sencillo. Súper, súper, súper sencillo. Me estaba trabando la boca, chef. Sí, cabal. La pasta que está espectacular. Está buena, ¿va? Está buenísima. Entonces vean, pues. Música... 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 no alcanza el satén como que no como de que no una pasadita es nada más estamos estamos solo es un pequeño pasón ahora vamos a moderar el calor acá en el sartén mientras hacemos esto ¿por qué tan callado Omar? ay 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 perdón chef pero es que en serio me cuesta hablar viendo mucho silencio Omar esa obra maestra que estás haciendo mucho 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 silencio lo veo y salivo como no tienes una idea entonces el lado que ya doramos va al centro ¿sí? por eso le pusimos más mantequilla al otro costado un plato plano don Edgar porfa yo voy a probar los panes y les dejo los crudites a los muchachos para que prueben el grande ahí estamos chef la pera y la manzana fueron al doctor baja y la pera le dice la manzana hace mucho que espera y la manzana le dice no siempre ha sido manzana jimmy te estás pronunciando en espíritu estás pronunciando en espíritu jimmy como hace para teletransportarse menos está mandando jimmy para que lo diga para que la familia no los extrañe vean esto entonces regresando aquí a la parte saludable sal limón un toque de pimienta a ricos que son los vegetales así que si le podemos por un toque de cubanero sí por favor ahí está bien nos encanta el picante ahí estamos ahí estamos ya entonces me está haciendo la boca no sos el único mira todos estamos igual a todos están sacando la lengua ve así que me la saque siempre no hay problema vean pues entonces están estos triangulitos chef pero se está hablando de saludable porque le puso tanta mantequilla pónganle menos pero no no dejen de ponerle mantequilla miren mira una sonrisita hombre oh por dios ahí estamos pues Omar nos despedimos de una vez así deja eso ahí grabando ya ni digas nada vení corriendo al estudio nos vemos mañana a las 5 de la tarde recuérdense repetición 10 y media de la mañana de lunes a viernes siempre por wate visión aquí los vamos a estar esperando y le aprovecho a recordarles que estamos en las redes sociales instagram facebook y también el canal de youtube les mandamos un fuerte abrazo que dios los bendiga y nos vemos mañana mañana es viernes de fiesta oma y adivina que que chef venimos con un postre oh excelente ya cumplí el reto comiso a la misa me llegas hasta mañana a las 5 hasta mañana y voy corriendo para adentro oh 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 oh